Por fin Cori se quedó dormida después de buscar a nuestra bebé toda la noche. Debe estar súper cansada de tanto llorar. Quisiera acostarla en la cama, pero no quiero que se despierte. Mejor la dejo así para que descanse un rato. Quisiera que todo esto que estamos viviendo fuera una pesadilla y despertáramos y nuestra bebita estuviera aquí. Y así será. Porque algo me dice en mi corazón que muy pronto tendremos a Sofía nuevamente aquí con nosotros. Yo también deseo con todo mi corazón que la pequeña Sofía regrese muy pronto sana y salva. Bueno, y que te dijeron los de la guardia costera hace rato que hablaste con ellos. ¿Tienen alguna pista de dónde podría estar Sofía? Pues dentro de todo lo malo, me dieron buenas noticias. Un equipo muy grande de buzos profesionales estuvo buscando toda la noche el cuerpo de Sofía y no apareció. Así es que están seguros de que mi princesita no se ahogó y está viva. Y mi mamá se ha encargado de anunciar por todos lados una muy buena recompensa a quien la encuentre. Así es que confío en que muy pronto alguien la encontrará y la reconocerá para entregarla y cobrar su recompensa. Solo espero que quien encuentre a Sofía sea buena persona y la trate bien. Pobrecita bebita, debe estar súper asustada y también espero que no se haya enfermado. Bueno, voy a preparar el desayuno porque de seguro no han comido nada. Espero que la fuerte tormenta de anoche haya arrastrado hacia aquí muchos peces, porque últimamente no he podido pescar nada en estas aguas. Muchos dicen que es una maldición que echó la bruja Juana en este pueblo. Ojalá se fuera de aquí esa bruja que no le trae nada bueno a nadie. Y desde que llegó han pasado puras desgracias y los niños han ido desapareciendo poco a poco. Tengo la sospecha que esa vieja bruja se lleva a los niños. Ay mamacita, que no me vaya a escuchar que le dije vieja porque capaz y me hace algo, porque dicen que no quiere envejecer y por eso se come a los niños. Ay por Dios, pero que es ese ruido, se escucha como el llanto de un bebé. Ay nanita, será la bruja Juana que ya me está haciendo alucinar. No creo que sea una alucinación, por Dios, pero es una bebecita, que está haciendo una pequeñita completamente sola, y viene del mar abierto. Tranquila nena ya voy a sacarte de allí. Pobrecita debe tener mucho frío. Seguramente se perdió con la tormenta, pero cómo es posible que haya sobrevivido a semejante tormenta. Es casi imposible. Seguramente esta bebé tiene un ángel que la cuida mucho. ¿Y ahora qué hago con ella? Ay mamacita, y si piensan que me la robé, y me meten a la cárcel, debo dar aviso a las autoridades. Seguramente sus padres deben de estar como locos buscándola. Voy a llevarla al pueblo, a ver si alguien sabe algo de ella. Chicos, yo sé que con todo lo que está pasando, no han de tener hambre, pero deben de comer algo para poder resistir todo esto. Amor, no has probado bocado desde ayer y tan solo dormiste unos cuantos minutos. Si sigues así te vas a enfermar y tenemos que estar fuertes para poder encontrar a nuestra bebecita. Te dije que ya el capitán me dijo que no se pudo haber ahogado. Así es que de seguro alguien la encontró y no tardan en darnos aviso. ¿Cómo me piden que coma si ni siquiera sé si mi princesa también tiene hambre, si tiene frío, si alguien la encontró? ¿Y qué tal si no la están tratando bien? Por favor, Dios mío, ya quiero que mi bebé aparezca. Tenemos que ser positivos. Con tantos millones que ofrecimos como recompensa, la están buscando por todos lados. Y el departamento de policía tiene a todos sus oficiales buscando a Sofía. Así es que aparece porque aparece. Bueno, pues nosotros vamos a buscarla por todo este pueblo, aunque tengamos que ir casa por casa. No me importa, aunque tengamos que buscarla hasta por debajo de las piedras. La vamos a encontrar porque mi princesa debe de estar súper asustada sin mamá. Vamos chicos, vamos a buscarla por todos lados. Vieja, mira lo que me encontré en el lago. Estaba empezando a pescar y de repente que escuché el llanto de un bebé y primero pensé que estaba alucinando. Pero después vi a esta pequeñita que venía en un flotador y venía desde el mar. Se ve que la corriente la trajo hasta acá. ¿Puedes creerlo? Ya deja de vacilarme, Pancho. ¿Cómo va a ser que una bebé sobrevivió sola en el mar y peor aún con la tormenta que hubo anoche? Ya dime la verdad. ¿De dónde la sacaste? A ver, presta pa' acá. Déjame cargarla. Ay, pero qué bonita está. No me vayas a decir que te la robaste, Pancho. Yo sé que la pesca está muy baja, pero no es para tanto. Oh, por Dios. Esta niña está ardiendo en fiebre. Está súper enferma. Ahora nos vamos a meter en un problemón si le pasa algo a esta bebé. Es urgente llevarla al hospital, Pancho. Ay, vieja, no me asustes. Acabo de salir de la cárcel. Lo menos que quiero son problemas. Oye, Pancho, pensándolo bien, creo que esta es la bebé desaparecida que está saliendo en todas las noticias. No estoy segura, pero se parece muchísimo y creo que ofrecen re harto dinero. Tienes razón, vieja. Creo que si es la bebé que es nieta de los ricachones, esos de las noticias. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer, vieja? La nena está muy enferma y si piensan que nosotros le hicimos algo y por nuestra culpa se enfermó, yo creo que primero hay que curarla. Y ya que esté curada la entregamos. ¿Qué te parece la idea? Pues sí, cierto, Pancho. Tienes razón. No vaya a ser que nos echen la culpa de que la niña se enfermó y nos sale peor el caldo que las albóndigas. Pues vete a la farmacia y compran la medicina, una leche y pañales. Está bien, vieja. Ahorita vengo. Son trescientos cincuenta y siete de los pañales, la medicina, la fórmula y el biberón. Un favorcito, Lety. Apúntamelos a mi cuenta y en cuanto me paguen te lo vengo a pagar. ¿Está bien? Claro que sí, Panchito. No se preocupe. Muchísimas gracias, Lety. Hasta luego. Qué extraño. ¿Por qué el Pancho está comprando cosas para bebé? Si no tienen hijos, ¿será que llegó un nuevo bebé al pueblo? Si es así, tiene que ser mío. Todos los bebés de este pueblo son míos. Tengo que ir a investigar qué está pasando.